¡Aquí no placer, pues ya el condena su creer! ¡Mejor es perder placer por dolores, que eres asesinadores! ¡Aquí no placer! ¡Yo cantaré alegramente, per amor de una mia morosa! ¡Ya, a me estará siempre a su posa! ¿Esse mi padre y verdolente, esse mi padre y verdolente? ¡Yo cantaré alegramente! ¡Solver amor de una mia morosa! ¡Solver amor de una mia morosa! Dolce mía, cara señora, ya te regalo, ascolta un poco Somos tenuto en este luogo, son de la gracia y me ostento Son de la gracia y me ostento, ya cantai, ya cantai alegremente Son de la muerte una mía morosa, son de la muerte una mía morosa Aplausos